Dime ¿Por qué había poesía? Hasta en tu gesto más simple ¿Por qué me diste alegría? Incluso cuando en ti era triste Y fue tu melancolía El motivo más sublime Para vivir la vida Dime ¿Por qué ataste mi destino en un abrazo? Y viviste como si fueras un pedazo de mi ser Fuiste todo lo que puede amar una mujer Entonces dime ¿Cómo entender? Que no quieras volver Dime mi amor ¿Qué le hiciste a mi corazón? Dime por Dios ¿Cómo te olvidó? Dime mi amor ¿Qué le hiciste a mi corazón? Dime por Dios ¿Cómo te olvidó? Dime por Dios ¿Cómo te vas a llevarte tu pasado en un instante? ¿Ay mi amor? ¿Cómo te quise? Y ahora tengo que arrancar mi propia piel y liberarte Mira, yo ya sé lo que es morir sin haber muerto Y yo ya sé lo que es vivir sin estar viviendo Vida mía, me entrego a mi primer intento de decirle adiós, adiós al ángel de mis sueños Dime mi amor, ¿qué le hiciste a mi corazón? Dime por Dios, ¿cómo te lo vio? Dime mi amor, ay, dime por Dios, ¿cómo te lo vio? ¿Cómo te lo vio? Es que yo no he extravido, ¿por qué yo no te olvido? Ay, ay, ¿por qué yo no te olvido? Gracias a Dios le he pedido que no te cruce en paz Y al medio intento de decirle adiós, adiós al ángel de mis sueños Dime mi amor, ¿cómo te lo vio? Dime mi amor 达